En esta entrevista importante estamos con Laureano del Castillo, el es director ejecutivo de CEPES y nos va a ayudar a entender un poco el proceso que se va a seguir de ahora en adelante con los peritos que se han contratado para ver el estudio de impacto ambiental del proyecto CONGA. ¿Cuál es la labor que estas personas realizan y cuál es la confiabilidad en los resultados que va a arrojar este peritaje? ¿Cómo estás Laureano? Gracias por acompañarnos. Bueno, creo que hay mucha confusión sobre lo que viene. ¿Para qué vienen estas tres personas que por cierto dan cantidades exorbitantes de dinero? Entendemos que porque son peritos especializados y porque el trabajo especializado cuesta muchísimo dinero y además así cobrarán, pues esas serán sus tarifas. Pero en realidad algo no es caro o barato en sí mismo porque son más de 600 mil soles, sino es caro o barato en función de los resultados que arroja. Estas tres personas que van a venir a trabajar, que son dos españoles y un portugués, ¿qué es exactamente lo que van a hacer? Bueno, es una pregunta que nos hacemos muchos, porque lo que hay que tomar en cuenta es que estamos en presencia de un proceso especial, un proceso inédito, un proceso que no está contemplado en nuestra legislación. Me explico, toda actividad riesgosa, toda actividad que causa un impacto significativo de acuerdo a nuestra legislación y a la legislación internacional, está obligada a presentar un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental, y eso quiero que me contestes, Floriano, ¿emite algún juicio de valor o es netamente descriptivo? Es decir, en el estudio de impacto ambiental dicen la laguna se va a vaciar, se va a secar este campo, este río se va a contaminar y por lo tanto, ¿recomendamos que no haya proyecto o simplemente es un análisis descriptivo de qué es lo que va a ocurrir una vez inició el proyecto? Es una mezcla de las dos cosas. En realidad, el estudio lo que hace es hacer una línea de base, es decir, cómo está la situación en función de lo que se ha previsto con la explotación minera, estamos hablando ahora de mina, se hace una evaluación, una proyección de lo que puede ser el impacto. Y al mismo tiempo, se señalan ahí las medidas de mitigación, de ser el caso de compensación, si es que no es posible mitigar, o de remediación, que es alguna otra alternativa. Entonces, eso constituye, y creo que eso es algo sumamente importante, en lo cual normalmente no se pone énfasis, es que de alguna medida el estudio significa también un compromiso de la empresa que dice, bueno, este va a ser el impacto y estas son las medidas que se va a tomar como empresa para remediarlo o para compensar en caso de que no hubiera ninguna posibilidad de remediación. ¿Existe la posibilidad, Laureano, que un estudio de impacto ambiental diga que estos van a ser las afectaciones al medio ambiente, por lo tanto, la recomendación es, y nada de esto es salvable, por lo tanto, la recomendación es, váyanse a explotar a otro lado? Efectivamente, es posible. Hay un organismo internacional con sede en Londres, formado por ingenieros y empresas del más alto nivel, que justamente en la línea de señalar un uso estratégico de recursos naturales, señala que bien aplicados determinados principios a nivel internacional, podrían llevar, en algunos casos, a decir, ¿saben qué? No es recomendable hacer este tipo de cosas. Porque nosotros creo que hemos entendido mal el estudio de impacto ambiental, es como el permiso, ¿no es cierto? O sea, la gente entiende que el estudio de impacto ambiental es como la evaluación y, bueno, si el estudio dice que sí, vas para adelante, pero por las características que nos da Laureano y que yo he venido revisando, el estudio de impacto ambiental siempre va a decir que sí. Sí, bajo estas condiciones, son las condiciones las que el estudio va a determinar. Entonces, no es en realidad una suerte de juez sobre si debe o no debe haber la inversión. No, porque el juez debía ser el Estado. O sea, si el Estado ve las conclusiones del estudio de impacto ambiental y le parecen muy riesgosos los daños, el Estado debería decir, ok, la inversión no va. Esto no va. O más bien, ya digo, un impacto ambiental puede tener distintas salidas. En algún caso hay posibilidades de enfrentar el daño y tomar medidas de precaución. En otro caso, no hay más que remediar un daño que se va a ocasionar. Y en algunos casos, los extremos, no hay otra salida que la compensación. Es decir, necesariamente te voy a afectar. Pero eso parte del principio Laureano de que siempre se tiene que fregar el medio ambiente. O sea, decir, te voy a compensar, te voy a dar plata, es decir, ok, asumamos todo el planeta, que vamos a fregar este río, destruir este bosque, malograr este aire, pero bueno, le repartiremos plata para que no... Eso es terrible. No es lo ideal. Efectivamente coincido contigo, Patricia, pero creo que hay un elemento que hay que tomar en cuenta. Alguna vez cuando estudiaba el diplomado sobre derecho ambiental en la universidad hace algunos años, vino un exdirector de lo que era el equivalente del CONAM en Chile, que es la CONAMA. Entonces, hablando sobre los estudios de impacto ambiental, decía, yo en los varios años que vengo trabajando en Chile, no he visto un solo estudio de impacto ambiental que haya sido rechazado. Exacto. Y acá tampoco los hay. Aquí no los hay. Acá he preguntado y me han dicho no, todos han tenido luz verde al final. Pero eso tiene que ver con un tema mucho más de fondo, un tema estructural que en realidad empieza a delinearse al inicio de la década de los 90, cuando se convierte a los ministerios simultáneamente en la autoridad que promueve la inversión y al mismo tiempo la autoridad ambiental. Lógicamente es un rol doble e incompatible. Aquí lo que muchas propongamos es que los estudios de impacto ambiental más bien los apruebe, los evalúe y los apruebe. De ser el caso, una autoridad independiente. ¿Qué tendría que ser el Ministerio del Ambiente que tenemos ya hace algún tiempo? Sería lo más recomendable. Porque también uno podría decir, nos parece que las recomendaciones del estudio de impacto ambiental son muy laxas para el nivel de daño que se va a hacer y mandar a que el estudio proponga más salidas. ¿Que eso tampoco suele hacerse o sí? Se suele hacer en algunos casos. Y lo que hay que considerar, aquí hay mucha discusión. Porque algunos dicen que, claro, si el estudio de impacto ambiental lo paga la empresa, es lógico que las recomendaciones y las conclusiones sean favorables a la empresa. Quienes defienden el modelo dicen, oiga, pero se trata de empresas de mucho prestigio que tienen que cuidar su prestigio y su calificación ante el Estado. Pero finalmente nos queda la duda. Y esa duda tiene que ver con la debilidad de nuestro Estado para precisamente hacer observaciones de fondo a determinados casos. Y yendo al caso de Conga, que es en el fondo lo que nos preocupa. Así es, lo que nos preocupa. Claro. El estudio de impacto está listo. O sea, ya existe. El estudio se hizo. Fue presentado, fue aprobado. Entonces, eso es lo que nos dice la empresa. Y el estudio de impacto dice, ¿qué va a pasar cuando entre a tallar Conga y qué se tiene que hacer para que el impacto no perjudique la vida de los pobladores? Así es. Porque lo que hay que tomar en cuenta, y ese es otro aspecto que normalmente no se ve, es que el impacto ambiental no es solamente el impacto sobre la naturaleza. El impacto ambiental es también el impacto sobre las sociedades, la población, la cultura. Entonces, el estudio de impacto ambiental tiene que incluir aspectos físicos, biofísicos, humanos, culturales. Hasta que te cambien la vista por la que miras por tu ventana, tiene que ser evaluado. Porque si lo desvaluó en las ciudades, cuando nosotros regañamos, porque nos construyen edificios más altos o más bajos, las personas que viven alrededor de las minas tienen todo el derecho del mundo a reclamar esos aspectos que son de su vida cotidiana. Ahora, Laureno, algunas preguntas concretas. Si el estudio está y está probado, ¿por qué se contratan estos tres peritos? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y por qué los paga esta vez el Estado peruano? Bueno, decíamos al inicio de la entrevista que es precisamente algo que no está claro. Ya digo, no está prevista en nuestra legislación la revisión de los estudios de impacto ambiental. Pero en este caso se ha generado un conflicto sumamente serio y allí se ha mostrado la falta de confianza y la falta de credibilidad, concretamente, hacia el Estado. Si tuviéramos en materia ambiental, en materia de estudios de impacto ambiental, una autoridad seria, imparcial, que dé confianza a la población, creo que nadie cuestionaría el estudio de impacto ambiental. Porque lo que tú señalas, Laureano, es que debería ser el Ministerio del Ambiente el que debería hacer observaciones al estudio de impacto ambiental. Pero eso se hizo, pues. Durante el gobierno, durante la gestión del señor Giseque, justamente lo que generó el gran lío fue que el Ministerio del Ambiente se atrevió a decir hemos revisado esto y nos parece que por aquí, por ahí, por allá esto no está bien delimitado. O bien arreglado, o bien resuelto, o lo que fuere. Esas señalaban justamente las cosas aquellas que el estudio de impacto ambiental no había señalado. ¿Qué pasa si estas tres personas llegan a las mismas conclusiones que los señores del Ministro del Ambiente? ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad. Como repito, no hay una salida frente a esto. Entonces, a grandes problemas, a grandes soluciones, habría que pensar en la necesidad u obligatoriedad, en este caso de la empresa, de hacer un estudio de impacto ambiental mucho más profundo. Pero habrá que esperar los 40 días a que estos tres expertos, como se ha dicho, dos españoles y un portugués nos digan qué es lo que hay. Ahora, ¿nos vamos a gastar 650 mil soles cada vez que haya que revisar un estudio de impacto ambiental? Es ridículo, ¿no? Es ridículo, es ridículo porque finalmente pone en tela de juicio todo lo anterior. Y es justamente uno de los problemas. Entonces, precisamente por eso, creo que la solución no debería verse en este caso o en un caso en particular, sino habría que ver una solución mayor. Y ir generando confianza, porque algo que hemos perdido mucho en el país es confianza. Es lo que decía la doctora Beatriz Merino en la entrevista hace un rato. No puede ser que frente a un conflicto todos vayamos corriendo al presidente del Consejo de Ministros. Pero la doctora Beatriz Merino decía también una cosa importante y es que el Estado en los conflictos mineros tiene que comportarse como árbitro. Tiene que comportarse un poco como el juez cuando uno lleva un juicio. Efectivamente. Pero creo que cuando se dan discusiones de esta naturaleza, las instituciones del Estado se comportan en realidad como que si tú llegaras y el juez funcionara como abogado de la otra parte. Y eso no tiene ningún sentido. Yo he escuchado, Patricia, y esto es algo que siempre me indigna y lo comento, yo he escuchado en Huancabelico, una zona minera tradicional y uno de los departamentos, si es que no, el más pobre del país, he escuchado funcionarios de la Dirección Regional de Minería decirle a los campesinos lo siguiente, señores, ustedes no se pueden oponer a la minería. El objetivo de la empresa minera es desarrollar su zona. Así que ustedes no se pueden oponer. Por favor, qué gran mentira. El objetivo de la empresa legítimo y legal es generar recursos a partir de la explotación de los recursos naturales. Claro, pues, son el ministro de la producción. Así es. Si eso indirectamente les genera beneficios a la población, bien, pero no se pueden invertir los términos. Y creo que el problema pasa por eso que hemos dicho. El Estado simultáneamente promueve inversión minera promueve inversión en generación de energía, promueve inversiones en petróleo y en otras y al mismo tiempo que promueve tiene que ser la autoridad ambiental. Entonces, ahí hay un cortocircuito. Creo, además, Laureano, que hay un aspecto importantísimo que se debe explicar. Siempre se avisa, se anuncia, va a haber una inversión en este lugar y se está esperando el estudio de impacto ambiental y las personas lo esperan como si el estudio de impacto ambiental fuera a decir sí o no. Y eso nunca va a ocurrir. Siempre va a decir sí bajo estas condiciones. Así es. Así es que son las condiciones que justamente permiten viabilizar la inversión porque el estudio es un requisito para finalmente conseguir la concesión. Claro, y el problema en el caso de Conga es que por más que los peritos y otras personas vengan a decir bueno, el estudio no está del todo bien porque no está previendo estos daños y por lo tanto tiene que prever solución para estos daños, tampoco va a satisfacer a la población porque la población está esperando que venga un perito que diga esto no va, ponga no va. Así es, efectivamente eso pasa por una tradición de varios años en las cuales como decía hace un rato se ha perdido la confianza de lo que dice la empresa y se ha perdido la confianza de la empresa en lo que dice la población. Entonces restablecer los puentes para tener un diálogo efectivo es sumamente complicado. Y a mí no es que me parezca mal el sistema de este impacto ambiental sino que me parece que no está enteramente comprendido por todos los actores y eso es sumamente complejo. Ahora, que lo pague la empresa a mí no me parece un problema porque finalmente es un costo si la empresa quiere trabajar que suma todos los costos que implican el querer hacer una inversión. ¿Quién escoge que esa premisa es una diferencia importante? ¿Quién va a realizar el estudio de impacto ambiental? ¿La empresa o el Estado? La empresa de una lista de empresas que realizan estudios de impacto ambiental una lista de consultoras que están registradas en cada uno de los ministerios digamos son las empresas reconocidas y eso ocurre en cantidad de actividades. Avaladas por el Estado o sea el Estado las considera serias las considera y todas son igualmente serias o hay algunas que digamos cuyos resultados siempre han estado más sujetos a los intereses de la empresa que a los intereses de la mayoría que es en realidad lo que tiene que velar un estudio de impacto ambiental. Es difícil emitir un juicio de valor sobre ese tema pero ciertamente en el mercado hay distintas opciones entonces digamos que hay posibilidades de hacer esto hay algunas que son sumamente serias muy escrupulosas y ahí se sabe también estudios de impacto ambiental que en realidad es una recopilación de datos que podríamos hacer aquí por internet. ¿O los ministerios ejercen algún tipo de labor de verificación de qué tipo de estudios de impacto ambiental se están haciendo? ¿Hacen una purga de por ejemplo no sé cada año nos quedamos con estas empresas y esta no porque estas no han actuado bien o estas no han generado buenos informes? Se supone que el registro tiene que actualizarse tiene que verse las circunstancias en la eventualidad que hubieran observaciones muy serias a un estudio de impacto ambiental efectivamente eso supondría la posibilidad de que no se renueve el registro de una empresa que estuviera registrada pero es efectivamente una labor aleatoria entonces tendría que ser algo mucho más continuo y otra vez eso nos muestra la debilidad porque no es una función propiamente ambiental de la autoridad minera o eléctrica o petrolífera eso tiene que haber un ente que vea y que fiscalice efectivamente la calidad de estos estudios Ya vimos cuando el único momento en que se hizo generó muchísima polémica tal vez porque no estaba dentro de las funciones que se le habían atribuido al Ministerio del Ambiente y eso es algo por corregir Laureano ¿Tú qué expectativas tienes de los resultados de este peritaje? Bueno yo esperaría que el peritaje lo que nos demuestre son algunas de las deficiencias que ya en este informe que ha sido negado que casi casi nos recuerda lo de la página 11 que no existe Esa ha sido la discusión más esotérica que ha habido en lo que va de este gobierno ¿A que existe? ¿No existe? ¿Si lo hicimos? ¿No lo hicimos? Hasta probadísimo que el documento existió por amor a Dios eso generó la separación del ministro y dice que básicamente Efectivamente entonces creo que lo que habría que esperar de este peritaje que además no sabemos qué va a hacer si va a suponer trabajo de campo o no en 40 días es bien difícil que hagan además gente de la edad de estos peritos y de la calidad que tienen en medio de un conflicto además difícil que se desplacen con lluvias como elemento adicional a las zonas altas para ver los efectos pero si me llama poderosamente la atención que se haya incluido un experto en aguas subterráneas que es uno de los temas de mayor discusión hay toda esta discusión si el agua se genera en las partes altas o no lo cierto es que la propuesta de la empresa llanacocha no es satisfactoria para la gente que estamos vinculadas al tema del agua porque lo de la lluvia no es simplemente un vaciante sino que eso impregna la tierra y finalmente alimenta lo que se llaman acuíferos que hacen parte de la cuenca la cuenca no son solamente las aguas superficiales son también las aguas subterráneas eso requiere una investigación y una opinión mucho más seria de lo que aparentemente está puesto en el estudio eso es un aporte importante que haya un perito que incluya esa visión ahora Laureano para terminar existe la posibilidad de hacer la inversión en conga la inversión de conga sin generar un daño grande al medio ambiente desde la perspectiva de ustedes o sea hay posibilidad de compatibilizar una inversión como la de conga con la vida digamos en términos absolutamente aceptables de la población y del medio ambiente yo creo que si yo creo que si pero como digo estamos partiendo de una historia que tiene algunos hitos que no han sido los mejores y hayan acocho años atrás en un comunicado público pidió disculpas a la población por la manera como había tratado el tema de la explotación en el Cerroquilich creo que la solución o la salida en este caso va a pasar por lo mismo que en el caso de conga no se tomaron todas las previsiones en el caso no se dialogó suficientemente con la población para explicar los efectos y no se tomó un efecto o sea es una explotación que no se dio finalmente es una explotación que no se dio que está postergada pero la riqueza mineral está ahí presente entonces en algún momento sobre todo con los altos precios de los minerales en algún momento eso va a ser rentado entonces cómo se maneja esa relación con la población es algo que a pesar de los errores todavía no se ha aprendido y se ha ido adelante para tratar de compatibilizar una actividad que es sumamente importante para el país sí probablemente y Anacocha sea un estudio de caso mundial porque qué manera de haber tenido problemas para lograr acuerdos con la población pero tal vez ese dicho de lo que mal empieza mal acaba en el caso de ellos tristemente porque yo sé que están haciendo esfuerzos importantes por cambiar su imagen ha sido sumamente difícil cuando hay demasiado demasiado sentimiento encontrado además de los problemas reales es cierto bueno Laureano interesantísimo en realidad nos has ayudado a comprender lo que muchas personas repiten sin saber y creo que que nos falta entender técnicamente que es exactamente lo que se va a hacer de todas formas creo que la presencia de estos peritos es mejor que estén a que no estén dado como están las cosas en este momento eso es cierto muy bien muchísimas gracias Laureano por acompañarnos nosotros nos vamos a una pausa al menos a la te esa a la teó y al menos